Planta primera, piso uno, abriendo puertas. Ascensor libre, cerrando puertas. Planta segunda, piso dos, abriendo puertas. Este ascensor sube, subiendo, cerrando puertas. Planta baja, salida. Planta alta, piso dos, abriendo puertas. Planta alta, piso dos, abriendo puertas. Piso 1. 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 Plata Primera Plata Primera Plata Primera Plata Primera Plata Primera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.